Podríamos dividirlas en dos etapas. Una es la etapa inicial, que es la etapa de la internación, en el agudo, donde tenemos complicaciones de tipo infectológica, respiratorias, cardiovasculares. Y una vez que esa etapa se resuelve, el niño pasa por un periodo largo de internación, que es lo que contaba la doctora Hughes, en el que entramos en la etapa de recuperación nutricional. Una vez que logramos el alta, viene el seguimiento en forma ambulatoria, donde controlamos sobre todo el neurodesarrollo. Podemos enfrentarnos a trastornos motores o trastornos cognitivos, del lenguaje, y por eso la importancia del seguimiento, por lo menos hasta el ingreso escolar. Bueno, lo mismo, nos enfrentamos ahí a causas que pudiéramos nosotros evitar, y en esto cada vez que tenemos una charla, yo hago mucho hincapié en los controles prenatales durante el embarazo, porque hay muchas causas, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, que reguladas y controladas, podemos evitar el nacimiento de un niño prematuro. Y hay otras causas que no. La prevención tiene que ver entonces con acudir a las citas médicas. Exactamente, exactamente. Y acá también quiero hacer hincapié en esto. Nosotros hace un tiempo ya estamos descentralizados, es decir, que los controles de bajo riesgo, los controles habituales de embarazo, se realizan en los centros de salud. Nosotros acá hacemos atención de segundo nivel, es decir, que si en el primer nivel se detecta algo que requiera un control extraordinario, se derivan y los controlamos en el materno. Pero es fundamental que las personas se acerquen a hacer los controles, porque ahí nosotros podemos detectar causas que, imagínense lo que les decía Sara, que los niños prematuros en algunos lugares se controlan hasta el ingreso a las universidades. Con lo cual, si nosotros pudiéramos evitar eso, el bien que hacemos a la comunidad, solo con asistir a los controles que corresponden.